Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, mucho más. Oh, 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 oh. Hebreos 10.38. En el nombre de Jesús, este mensaje que sé que va a bendecir la vida a todos ustedes. Dice la palabra de Dios, más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. El mensaje hoy lo titulé viviendo por fe, viviendo por fe. Y una pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿en qué está fundamentada tu vida? Miren, vamos a ser bien reflexivos, vamos a mirar y vamos a tomar para nosotros el mensaje. ¿En qué está fundamentada tu vida? Seriamente hablando y pensando de manera profunda. Tomando la decisión de pensar ahora de verdad, incluso diciéndole al Señor, Señor, háblame por si yo no me dé cuenta. Yo fundamento mi vida en mis sueños, en mi dinero, en mi sabiduría, en mi salud o en Dios. Porque tenemos que tener mucho cuidado en donde fundamentamos nuestra vida. Tenemos que tener cuidado que ese fundamento sea sólido. Porque si tu razón de vivir es falible, tarde o temprano te vas a sentir muy vacío, frustrado. Y vivir por la fe es vivir confiando en Dios y depender de Dios todos los días de mi vida, teniendo conciencia de que sin Él nada soy. Si una persona me dice, yo sin Dios no soy nada, me quitás a Dios y me quitás todo, esa es una persona que realmente cree. Si a una persona te dice, si me quitás las promesas de Dios, la Biblia, si me quitás mi oración, mi fe, me quitás todo, todo se desmorona. Esa persona es realmente una persona de fe. Ahora, esto que acabo de decir, vivir por fe, confiando en Dios, es totalmente lo opuesto a lo que el mundo te propone. El mundo propone autosuficiencia. El mundo propone disfrutes, aceptación, dependencia emocional de cosas y personas. Y también el mundo te propone fundamentar tu vida sobre la sabiduría humana. Pero si tu confianza descansa en estas cosas que he citado y notas más, por ejemplo, como nuestra juventud o nuestra salud, nuestros logros personales, o en las personas que me rodean, o en nosotros mismos, tarde o temprano eso va a caer. Es así. Estas cosas en sí mismas no son malas. No son malas las personas, no son malos los sueños. Nos ayudan también a lograr ciertas cuestiones en la vida. Pero una vez que falte eso, todo va a caer. Y todo va a pasar. Todo va a pasar. En algún momento, mientras crecemos la vida, nos vamos dando cuenta de que vamos envejeciendo y que la muerte nos espera. Y nunca estamos preparados para morir. Si vos le decías a una joven de 30 años, ¿querés morir? Jamás. Soy joven, tengo 30 años, tengo mucho por vivir, quiero verle crecer a mis hijos, quiero formar mi familia, quiero tomar mi carrera. Y a un hombre de 80 años le preguntar, ¿querés morir? Y decir, no, claro que no. Todavía siento que tengo fuerza, quiero verle crecer a mis nietos, quiero todavía vivir la vida y disfrutar la vida en el nivel que pueda. Pero nunca alguien va a decir, ya viví lo suficiente, con gozo espero el día de mi muerte. Ya no sé que sea alguien sumamente espiritual. Pero el punto es esto, que nada en este mundo es una realidad. Ni tu fuerza física, ni tu salud, ni tus amores humanos, ni tu familia, ni tu dinero, ni tu poder, ni tu capacidad, ni todo lo que lograste, vas a evitar que en algún momento te decepciones, te frustres y al final, como dije recién, la muerte es física y el juicio en nuestra alma cabe con todo. Ahora, ¿qué es lo que te mantendrá firme en toda esta vida y en el más allá? Solamente Dios. Miremos a Job. Job tenía todo lo que un ser humano podría anhelar. Él tenía una familia numerosa, tenía bienes materiales, tenía una gran cantidad de inteligencia, de hijos, de animales, de audacia, porque para lograr lo que él logró, me imagino que era un hombre audaz, capaz, tenía un buen nombre, tenía salud física, tenía bienestar humano, pero todo eso la Biblia nos dice que en un solo día perdió. ¿Qué le sostuvo a Job? Su fe. Porque todo perdió. Todo perdió. Y debes de creer en Dios con todas tus fuerzas. Tenés que creer en Dios con todas tus fuerzas, porque la frase, el justo por la fe vivirá, que hemos leído, aparece en cuatro partes de la Biblia. Una la hemos leído en Hebreo 10.38, el otro está en Romanos 1.17, en Gálatas 3.11, pero el primer versículo está en Abacut 2.4. Y en Abacut nos muestra de manera clara la diferencia y el contraste de cómo vive un impío el mundo y cómo debe vivir un creyente. Y dice en Hebreo 2.4, en Abacut 2.4, escuchen, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Dos grupos de personas. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo, el otro grupo, por la fe vivirá. Acá el Señor nos pone en contraste y dice, el impío vive sobre su propia fuerza, no descansa en Dios y esto lo hace orgulloso. Rebelda a Dios no lo necesita, pero el justo, el justo y ustedes son los justos, viven todos los días de su vida por fe. Hoy me departé por fe, hoy voy a caminar por fe, hoy voy a terminar el día por fe, hoy voy a dormir por fe, mañana lunes voy a despertarme por fe y así todos los días de nuestras vidas hasta que Dios nos llama a su presencia. Esa es vivir una vida de fe. La fe te sostiene aunque no veas un piso bajo tus pies. La fe te sostiene en los momentos más oscuros de tu vida donde tu visión se apaga totalmente. La fe te sostiene cuando ya nadie ni nada puede hacerlo. La fe te sostiene y estará a tu lado cuando ya no tengas más fuerzas y te mantendrás firme por la fe. Y pases lo que pases, no abandones tu fe. Esta mañana quiero decirte esto clarito, esto es el centro de la prédica. Pases lo que pases, no abandones tu fe. Deja que tu fe moldee tu carácter. Deja que tu fe te haga depender de Dios todos los días de nuestras vidas mientras vivamos. Capaz que hoy haya acá personas que estén diciendo estoy mal, estoy decepcionado, estoy triste, estoy angustiado, angustiado, estoy deprimido, dediqué mi vida a mis hijos, me han decepcionado, dediqué mi vida a mi matrimonio, me ha decepcionado, junté mucho dinero en algún momento y traje toda mi vida, hoy no tengo nada, perdí mi salud, me doy cuenta que estoy envejeciendo, que la vida va pasando y siento que no he hecho nada o sencillamente fuiste abusado, maltratado, fuiste una persona abusada emocionalmente y yo te digo hoy nuevamente, deja que tu fe te moldee, no importa lo que estés pasando todos los días de tu vida y peor aún y con mayor razón en los malos momentos cuando no ves nada es donde más tenés que creer. Por eso te quiero llevar a Hebreos 11. En Hebreos 11 nos habla el Señor de la galería de la fe, la galería de los hombres de fe, hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia y nombra entre Abel, entre el mismo Noé, nombra a Abram. Abram fue el primero, una historia apasionante, todos saben quién es Abram. ¿Quién escuchó por lo menos el nombre Abram? Esto es importante. ¿Quién escuchó? Levanten la mano. Ustedes nunca han escuchado el nombre de Abram. Bueno, levanten, Abram, su historia apasionante y para eso quiero irme al capítulo 11 de Génesis y ahí vamos a mantenernos un rato. En el capítulo 11 de Génesis pasa algo que está pasando todos los días. Una nación, unos líderes, hombres valientes, dice la Biblia, un día decidieron levantar una torre que llega al cielo. ¿Cómo se llama esa historia? La torre de Babel, ¿verdad? Los impíos levantaron la torre, en el capítulo 11 van a ver, para alcanzar el cielo, dicen. La historia es conocida aún por los niños. Esto representa, ¿qué cosa? El poder y la autosuficiencia humana sin Dios o queriendo tomar el lugar de Dios. Ellos querían algo muy claro, tenían una visión muy clara. Está en el verso 4 y dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. ¿Pueden decir conmigo hagámonos un nombre? Eso es lo que ellos querían, eso era su fin. Acá está. Ellos querían hacerse un nombre, querían ser reconocidos, querían ser admirados por su poder, ingeniería, recurso, influencia. Ellos querían basar su vida en el ego, en el orgullo humano, sobre la arena, porque la arena tiene algo inestable. Y todos, en mayor o menor medida, vivimos así. Nuestra satisfacción está en ser reconocidos, en ser admirados, en ser amados, en ser valorados. Hasta de repente una persona, por ejemplo, que está medio deprimida y triste y siente que su vida no vale para nada y dice, voy a agarrar mi red social y voy a poner una reflexión en mi muro y coloca en su estado depresivo una reflexión, cierra su página, y después de una hora la revisa y encuentra cientos o miles de likes, de me gusta y qué hace, guau, cuánta gente le gustó mi reflexión, cuánta gente, qué linda reflexión, qué bueno, qué espectacular, gracias, me salvaste el día. ¿Y qué hace esa persona? Se reanima y dice, guau, voy a escribir otra cosa, estoy siendo reconocida. La gente tiene en cuenta lo que quiero, lo que digo y eso le anima y le levanta el ánimo porque ella o él fundamentaba su estado de ánimo en el reconocimiento de la gente. Todos, en todos los ámbitos, donde trabajes, competimos todo el día con nosotros mismos y con la gente. Un sociólogo dijo que el mayor miedo de la sociedad occidental actual son dos, envejecer y ser un anónimo. Por eso es que la gente hace cualquier cosa con tal de figurar. Cosas absolutamente ridículas, incluso peligrosas, para que su video se viralice, para que su foto se viralice, para que... No importa lo que sea, porque hay un miedo profundo en ser un anónimo. ¿Y quién es el que existe? Aquel que la gente lo reconoce o es popular o lo que fuera. El hombre necesita y quiere ser admirado. En este caso, aquellos hombres que se querían hacer un hombre, querían ser admirados por su ingeniería, por su poder, por sus recursos, por su influencia. Ellos querían basar su vida en el ego, en su orgullo. Pero Dios, dice, los esparció, los confundió y todos murieron. De hecho, va a haber significa confusión y el mundo vive en confusión. Ya no sabemos más nada. Dijeron hace 60 años, hay que quitarle a Dios del medio para poder vivir en una sociedad más racional. Porque la idea de Dios es irracional, porque no se puede demostrar que Dios existe. La religión nos limita, limita nuestras libertades. Hay que quitarle a Dios del medio y van a ver que la sociedad va a ser más racional. Quitaron a Dios del medio, la sociedad. Los hombres pueden embarazarse. Y como decía Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no cree más nada. Está preparado ahora para creer cualquier cosa. Y es eso lo que estamos viviendo. Pero Dios le llamó un nombre común. Es un poco a una persona cualquiera. ¿Se acuerdan de los de los de Babel que querían ser un nombre? Bueno, ahí nomás, un capítulo más, capítulo 12, versículo 12 del libro de Génesis, Dios llama un nombre cualquiera en un lugar cualquiera y le dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren qué increíble. Dios le llama un nombre sencillo que tendría fe en él. Lo llevaría a la soledad, a la esterilidad del desierto y allí donde no tendría nada en qué apoyarse humanamente sino sólo su fe en Dios, Dios le bendeciría y le dice haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces Dios ve hombres con recursos, con poder, con gloria, con ingeniería, con inteligencia y le dice levantemos una torre, lleguemos al cielo, hagámonos un nombre y Dios mira lejos la vanidad y el ego del hombre sin Dios y los confunde, los destruye en el sentido de que los dispersa y luego mueren. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes conoce el nombre de algún ingeniero, algún político, algún líder militar o algún financiista de Babel? ¿Conocen algún nombre? ¿Está en la Biblia registrado algún nombre? Nada. ¿Qué querían ellos hacerse? ¿Un? ¿Conocen su nombre? Pero le llaman a Abraham y le dice Abraham, Areth tiene una gran nación y el anteceder levantaré tu nombre. ¿Dónde me vas? ¿Dónde hará de mí una gran nación? Ven al desierto. El desierto no es un lugar donde uno pueda ser famoso. En el desierto no hay nadie. Yo tuve el privilegio de estar ya en dos desiertos. Es tremendo. Cuando yo vi por primera vez el mar me impactó tanto su magnitud que me quedé así impactado. Me dio cierto temor cuando me paré y vi que había agua por todos lados. Pero el desierto cuando lo experimenté cuando miró un desierto yo dije esto me impresiona más porque no solamente por el calor no solamente por la inmensidad de la arena sino porque en el mar por lo menos sabía que había vida abajo. Acá no hay vida. Todo es árido. Piedras y arena calor solamente algunos insectos hay por ahí. Es un lugar para que Dios te prospere. Es un lugar ideal para que te enaltezca tu nombre. Lo mismo Juan el Bautista el predicador del desierto. Un predicador tiene que buscar las grandes amontonamientos de personas y Dios le lleva al desierto a predicar. ¿Quién está en el desierto? Pero Dios le dice a Abraham totalmente al revés Abraham levantaré tu nombre haré una gran nación ven al desierto conmigo. Totalmente contrario a lo que el hombre puede creer pero lo que Dios quería demostrarte y lo que te quiero decir hoy hermano y hermana es que no importa tu situación no importa tu abolengo no importa tu cultura no importa tu reconocimiento tu belleza física no importa tu dinero pero es Dios el que te puede promover él te puede promover yo pregunto una cosa ahora ¿cuántos conocen el nombre de Abraham? ¿cuántos conocen el nombre de algún constructor de Babel? Abraham la Biblia dice es el padre de la fe tanto los islámicos los judíos los cristianos lo reconocen como su líder espiritual en el mundo entero el nombre de Abraham suena y se respeta la Biblia dice el padre de la fe cumplió Dios su promesa cuatro mil cinco mil años después cuántos imperios pasaron cuántas persecuciones pasaron el libro este libro cuánto fue perseguido desvirtuado hoy cinco mil años después alguien conoce el nombre Abraham el mundo conoce el nombre Abraham así que Dios es el que te va a promover quiero decirle a esa persona que está entristecida que siente que no vale nada que perdió su familia que perdió su dinero que perdió su trabajo pero que está humillado que está triste por su pecado si fuera el caso o que está dependiente de Dios no abandones tu fe porque es Dios quien engrandecerá tu nombre no tus fuerzas es Dios quien te hará ser de una bendición no tu sabiduría Abraham el nombre más conocido Dios es el único que puede darte la victoria total años después Abraham sale deja su familia deja su comodidad deja sus bienes sus contactos sus ciudadanos sus recursos y va al desierto por fe decir por fe por fe no sé qué va a pasar no veo nada pero me voy porque voy a confiar en Dios y le lleva a su sobrino Lot y Dios lo prospera en el desierto lo prospera de tal manera que dice que Lot se volvió un líder cuyos pastores peleaban con los pastores de Abraham entonces Abraham la agarra como un patearca como un hombre de fe con sabiduría le dice a su hijo Lot a su sobrino Lot hijo de Aram hijo de su hermano muerto y le dice le lleva a una altura y le dice mira toda esta tierra le dice todo esto es nuestro hagamos lo siguiente Lot elige sobrino el sector que tú quieras si tú vas a la derecha yo iré a la izquierda si tú vas al norte yo iré al sur y así no tenemos más problemas y Lot mira los valles del Jordán muy vivo el agua los plantillo alrededor del agua todo ese cordón todo ese valle precioso y le dice a su tío de una manera egoísta cara dura su tío que le crió le formó le dice tío yo puedo elegir elegí lo que quieras lo que quieras sobrino ese sector tío quiero todo ese sector y Abraham le dice es tuyo yo miré allá y se va Abraham y se para y mira arena piedra calor y pura soledad eso es lo que le tocó pero él sabía que para prosperar no necesitaba de fuerza humana ni recursos era Dios quien le prosperaría esa fue su fe y se fue al desierto de vuelta y Dios los prosperó y que nos dice pues la historia que él tuvo que ir en rescate del lot que perdió todo lo que tenía ni siquiera pudo traer una maleta sino que trajo sus dos hijas que después le ocasionaron muchos problemas y fue el rico Abraham el que fue a rescatar la lot años después de donde estaba porque cuando Dios te marcó para bendición ninguna circunstancia temporal va a impedir que él te bendiga tus enemigos pueden enojarse la gente puede envidiarte pero ellos pierden porque cuando Dios decidió bendecir a alguien lo va a hacer y lo hace y yo quiero decirte algo esto no es un aliento un pum para arriba yupi no esto es una palabra de Dios dada a sus hijos y vos oí que decís mi hijo me abandonó mi marido mi esposa perdí mi trabajo o perdí mi dignidad o me siento deprimido yo a vos te digo poné tu nombre Dios en tu desierto te va a prosperar si le seguís creyendo eso te lo digo parte de Dios así va a ser si lo tomás pero hoy tenés que ahora no dentro de media hora ahora tenés que quitar tu mirada de tu circunstancia y poner tu fe en Dios no mira la arena ni la piedra ni la soledad ni el calor mírale a Dios que te llevó ahí y Él es el que te va a quitar de ahí bendición eso es una palabra de Dios a darle un aplauso al Señor gloria a Dios el apóstol Pablo entendió esto y se aferró en fe y estando donde en la cárcel golpeado difamado apresado sin recursos dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y dijo más unos versículos adelante mi Dios pues suplirá todo lo que me falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ahí donde yo estoy en el caso de Pablo preso vos no estás preso golpeado maltratado no veo que estés así semi desnudo y hambriento en una húmeda húmedo calabozo él dijo y miró al cielo y dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi Dios suplirá todo lo que me falte de acuerdo a su riqueza en gloria lo que Pablo dijo en otras palabras es que su mayor capital era su fe en Dios no otras circunstancias tal vez vos te sientas como habrán hoy pero sabes que empezás a dar pasos de fe a lo desconocido empezás a dar pasos de fe a lo incierto pero tenés fe en Dios porque él te va a prosperar esa es la historia de los que creen a Helen Keller una cristiana escritora una de las mayores escritoras americanas era ciega sorda de nacimiento como se le enseña a una ciega sorda a escribir a leer si no escucha ni ve pero de alguna manera su niñera le hizo entender que en su palma a su mano escribiendo esta era una letra A no sé cómo no me pregunten busquen su historia y fue una de las más grandes escritoras norteamericanas ciega y sorda de nacimiento y le preguntaron a Helen Keller que es lo peor que es ser ciega y sorda y ella dijo lo peor de ser ciega no, lo peor no es ser ciega lo peor es no tener visión Dios te va a levantar de tu desierto pero vos no tenés que ser como el camello la camella mamá y el camellito que estaban hablando y le dice el camellito adolescente a la mamá camella mamá ¿por qué tenemos una joroba tan fea nosotros? soy blanco del bullying de todo el mundo mi hijo por favor eso es nuestro mayor capital nuestra joroba acumula una grasa que nos hace y nos da la capacidad a los únicos animales de cruzar desiertos enteros sin beber agua gracias a esta reserva natural que tenemos acá en nuestra joroba eso es tu riqueza máxima mi hijo dijo wow no sabía eso ahora ya voy a mirar esto de otra manera mamá y otra pregunta ¿por qué nuestros pies son así tan especiales? mira yo piso y se agranda levanto y se achica piso y se agranda mi hijo eso es para cruzar el desierto la arena es incierta un ciervo mete su piel entra hasta la rodilla nosotros pisamos como piezo firme porque nuestros pies se expanden y arraigan bien en la arena papá wow mamá mamá otra ¿por qué tenemos las piernas delgadas? delgadas pero fuertes cargan riquezas que los hombres alzan nuestros hombros para cruzar de naciones en naciones que tienen limítrofe con el desierto mamá ¿y nuestra nariz tan grande? hay que admitir que no es lindo más todavía con los pelos que tienen adentro hijo mío el desierto está lleno de polvadera atravesamos como si nada tormentas de arena gracias a que nuestras fosas nasales captan mucho oxígeno y el pelo que tenemos adentro impide que la arena y el polvo llegue hasta nuestro cerebro wow mamá le dice todo eso somos nosotros todo eso mi hijo somos una especie maravillosa y le dice el hijo mamá una última pregunta y te dejo sí y si somos todo eso mamá ¿por qué estamos en el zoológico? en esta celda y la pregunta es sencilla si Dios te dio tantas capacidades ¿por qué vos estás en tu cuadradito todavía? ¿por qué no te moves? hay un desierto enfrente me decís estás preparado para atravesar con éxito ese desierto estás esto que está pasando ahora no sé cuál es tu situación es un momento no va a ser para siempre agarrate de la mano de Jesús no decaigas ni un minuto y empezá a caminar un día a la vez hasta que todo esto haya pasado y tu carácter sea formado el de Cristo otra cosa más Noé Noé no fue un hombre de fe ese fue un hombre de fe en serio porque él decidió construir un arca para salvarse a sí mismo y a su familia ¿quiénes deciden preparar un arca para salvar su familia? yo todos los días estoy preparando con mi esposa un arca para salvar mi familia vení mi hijo vamos a hablar mi hijo ¿qué es lo que está viendo en YouTube? eso no sirve papá ¿por qué tal cosa no está bien si es que veo que todo el mundo hace la Biblia dice que no por estas cosas mi hijo le disipulo estoy con ello Lilian vamos un poco a estar más juntos no me descuiden y yo a vos vamos a tener nuestro tiempo de privacidad vamos un poco a orar vamos a formarnos tratar de tener buenas amistades te cuido me cuidas estoy construyendo un arca en medio de una sociedad absolutamente carente de paternidad maternidad donde cualquier youtuber es el instructor y el discipulador de nuestro hijo estoy construyendo mi arca pero Dios también me dice no te quedes solamente en la tuya empezar a alentar a otros a entrar también en el arca y Noé empezó a predicar 120 años 120 años todos los días el arca cada vez más formada cada clavo cada tabla estaba hablando de algo y él hablaba y la gente le preguntaba y él decía de repente se apartaba y decía dejo 10 minutos mi herramienta Jesús Dios mandará un diluvio todos morirán arrepiéntanse entran los que puedan burla tras burla tras burla 120 años y puros animales se convirtieron podemos decir de Noé que fue el evangelista más fracasado de la historia entre comillas era un hombre de fe predicó 120 años nadie se convirtió solo su familia por el otro lado Jonás el predicador más exitoso en la historia predicó 40 días solamente decía arrepiéntanse porque Dios envió un juicio cada 40 días y la gente se convirtió el rey se convirtió se convirtió en los plebeyos se convirtieron todos hasta los animales ayunaron y él no era un hombre de fe él estaba enojado con Dios y él no quería que Dios le perdone a esos hombres ¿estás desanimado de estar clavando tantas tablas ya y cada día más calor y más sol? ¿estás cansado de haber hablado tanto ya tanta gente a mí yo me canso yo quiero llorar es más lloro y me pongo me pongo en mal humor mi esposa le puede decir la verdad me cambia el humor yo digo yo le digo a Lila nosotros los pastores actualmente somos predicadores del desierto le digo cuando sigue desanimado no se convierte la gente claro que se convierten muchos se convierten pero en un estado de desánimo digo me voy a parar de vuelta digo voy a volver a predicar porque él vivió en medio de una sociedad impía y corrupta como la vivimos hoy pero él decidió confiar en Dios hasta terminar su tarea no importa que el mundo se toponga y eso le digo a los jóvenes yo ya soy grande a mí me pueden poner por fila vengan de 10 ateos gente ni listas personas que vengan a 10 no me importa nadie me va a mover de este piso ¿sabe por qué? porque ya soy grande y a mí no me van a engañar desde hace 22 años semanalmente recibo muchísima gente que tiene todo lo que el hombre podía desear prestigio poder sabiduría filosofía están vacíos están desanimados están confundidos están deprimidos y me dicen al final de su día hombres mayores mi vida aunque lo tuve todo no tuvo sentido porque sin Dios nada tiene sentido a mí no me van más a engañar ya conozco lo que hay detrás de la careta pero a ustedes sí que todavía no tienen experiencia y yo le digo una cosa a jóvenes y pregúntenos a sus padres si son creyentes yo te decía una cosa no le escuches al mundo no le admires al mundo oponete al mundo y aunque el mundo se te ponga a un costado aunque el mundo te deseche aunque muchos amigos te digan ya no quiero saber nada de vos seguí creyéndolo a Dios y a su palabra porque vale la pena porque al final todo habrá valido la pena hoy no hoy hace 10 años yo tenía 40 41 años y yo veía lo que fue mi vida fundamental la palabra y muchos amigos míos que decidieron caminar por el mundo vinieron destrozados golpeados confundidos enfermos viciados pero los dos éramos jóvenes el mundo por delante 22 23 años yo tenía 20 21 años pero yo decidí un día caminar el camino del Señor yo me arrodillé en mi negocio en la calle Petirosi y le dije así Señor yo quiero servirte nada más que eso me paré y me fui a almorzar yo sé que Dios me marcó tuve alto tuve bajo tuve victoria tuve derrota pero mi vida ha sido una vida de fe desde que le dije a Cristo no me sueltes porque yo soy terrible soy débil soy pecador tengo una necesidad intrínseca eso hablo de mí de verdad así que si no es contigo no voy a poder y Dios me envió personas circunstancias cuestiones cosas para poder una vez yo estaba en un estado de tanto desánimo yo tenía 25 26 años que yo dije a Dios basta era un sábado de tarde estaba en mi negocio él me metió en mi oficina y yo me arrodillé le dije una hora voy a estar acá una hora voy a estar acá y voy a estar una hora arrodillado solamente arrodillado porque estaba re afligido me arrodillé y oraba y esperaba los 10 minutos estaba aburrido y me quedé una hora me recosté por mi sofá y me quedé ahí y me quedé Señor acá me hay que armé tenéscalo armé tenéscalo armé tenéscalo una hora cumplí por reloj me paré y cuando me paré así nada no sentí nada no pasó salgo al negocio y pasa un amigo el ómnibus enfrente sobre la calle Petirosis se va al ómnibus y le veo a mi amigo que cruza la calle ¿qué tal? hola amigo ¿cómo te va? me dice ¿qué tal? fulano y le pasé vení pues un apreciado amigo creyente y le dije ¿qué haces por acá? y tomé el ómnibus allá en Constitución y ese Petirosis y me iba hacia mi casa o sea Yala y Bartolomé y Dios me dijo bájate y hablale a mi siervo y me bajé frente a tu negocio yo que veía ser siervo yo era un luchador de artes marciales deportista comerciante ¿y qué vamos a hacer? me dijo y vamos a oír el pastor damaso predica en su iglesia un pastor que ya falleció y me fui con él y ese día él no predicó vino un evangelista yo no sé nada de lo que él habló pero él dijo un momento dado Dios dice anda con sabio y serás sabio anda con necio y recibirás azotes y yo dije ese día yo voy a dejar de andar con necio y voy a andar solamente con los sabios y empecé a buscar pastores para compartir con ellos para servirles yo quería ser campeón mundial de kickboxing yo quería tener exactamente 10 locales donde gane 20 millones por local era 200 millones de guaraníes que yo quería ganar esa era mi meta quería abrir locales en distintas ciudades importar mis calzados y yo estaba metido en eso yo no quería saber nada y después dijo pasen adelante los que quieren recibir de parte de Dios y yo paso y viene ese predicador y me señala y me dice yo te voy a usar vas a predicar a mucha gente Dios te va a bendecir te va a levantar vas a hablar a muchas personas de influencia y autoridad mucha gente va a escuchar la palabra de tu boca yo lloraba no entendía que yo no quería hacer nada 6 años después estaba predicando ante 25 mil personas una iglesia que estaba empezando he tenido la posibilidad de hablar con dos expresidentes aconsejales hablarles de Cristo con muchas autoridades con empresarios con deportistas famosos está en lugares importantes Dios cumplió su promesa en mí un cualquiera un joven comerciante de la zona del mercado 4 que no tenía ni papá ni mamá predicador ni abuelo ni abuela predicador no tenía nada ni un linaje ni una aposta que tomar de nadie Dios decidió bendecirme no era el más inteligente no era el más el más capaz cuando Mario en Jerusalén me predicó la palabra de Dios mi compañero en Nacional Capital y cuando yo me volví pastor como sorpresa me trajeron a él un video y cuando terminó de hablar él aparece ahí en un lugar mi mejor amigo el abrazo y él se para y dice de todo lo que en el colegio tres mil alumnos le prediqué la palabra porque él predicaba la palabra el único que creí que le hablé de Valde fue a Emilio y él oía un pastor así que el que menos se imagina acá ya escucho los planes yo quiero ser una mujer exitosa que recorre el mundo yo quiero ser un empresario yo quiero ser un gran político ja 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 vos no sabes lo que Dios va a hacer contigo habíamos dicho que Job tenía todo lo que un ser humano se podía desear tenía una pareja cuántos quieren una pareja no levanten la mano porque muchos dicen yo quiero mi media naranja pastor familia cuántas mujeres quieren tener hijos parejas él tenía 10 tenía dinero ni pregunto quién querría dinero éxito poder salud un hombre reconocido y respetado pero lo perdió todo en un solo día decimos en un solo día y si Job fundamentaba su fe en esas cosas él también hubiera caído hasta su propia esposa le recomendó abandonar a Dios maldecirlo pero él tenía una fe sólida en Dios más allá de las circunstancias él sufrió y se fortaleció en Dios y dijo en Job 19 25 26 escuchen yo sé que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de desechar hasta mi piel en mi carne me he de ver a Dios ¿sabes lo que él dijo en otras palabras? él creía en Dios él creía que Dios le restauraría aun estando vivo por eso dice yo sé que mi redentor vive y él me levantará del polvo porque él estaba en el polvo literalmente todo lleno de llagas él deshacerá hasta mi piel lleno de llagas de pus y en mi carne significa estando yo en este cuerpo físico veré a Dios él dijo en otras palabras me voy a sanar volveré a levantarme económicamente volveré a restaurar mi matrimonio tendré nuevamente hijos tendré nuevamente influencia porque mi Dios no está muerto él está vivo había una esperanza futura y vemos que en el capítulo 40 de Dios Dios se le presenta cara a cara y hablan y eso es gente que está en el desierto ahora lo que tienen que lograr que encontrarse a Dios cara a cara pero fue después de un proceso donde Dios formó su carácter por la fe también tenemos la historia de Jesús caminando sobre la agua quien no conoce esa historia Pedro pidió bajar de la barca ahí luego ya es algo especial no sé si algunos de ustedes estuvieron en un lugar donde hay olas gigantes viento griterío miedo es tal vez más difícil que una turbulencia en un avión y ven a alguien caminando y Pedro dice me quiero bajar Jesús le dijo vení y cuando bajó pisó firme bajó el otro pie pisó firme y luego empezó a mirar dice la Biblia su circunstancia el viento las olas la oscuridad el grito de sus compañeros y yo digo que Pedro pudo haber dicho esto esperame un rato estoy parado sobre el agua esto no es razonable normalmente nadie puede caminar sobre el agua su peso hace que se hunda esperan abajo mío hay un abismo no sé que tanta posibilidad tengo de sobrevivir si me llego a hundir él habrá pensado eso y empezó a hundirse decí conmigo él creyó que se podía hundir y empezó a hundirse ¿entendés? te quiero quitar la mirada de tus circunstancias ¿pero qué hizo Pedro? decí conmigo oró ¿sabes qué dijo? Jesús ten misericordia de mí ese es orar oró oró como hoy nosotros vamos a orar y vamos a decirle Señor Jesús ten misericordia de mí quita mi duda quita mi desánimo quita mi otros con miseración quita mi depresión quita mi complejo que yo no voy a poder llegar quítame hasta que vino Jesús y que hizo así conmigo Pedro oró vamos a la secuencia completa así conmigo Pedro creyó que se iba a hundir y se hundió pero oró clamó y Jesús vino le tomó la mano y que le dijo hombre de poca fe porque dudaste ¿cuál era el problema de Pedro? tenía poca fe dudó y el Señor le levantó el Señor le levantó ahora ¿cómo crees con la fe? voy a ser práctico contigo tenés que tomar una decisión la fe es por el oír el oír ¿qué cosa? la palabra de Dios yo voy a leer mi Biblia todos los días aunque sea un capítulo voy a leer voy a leer mi Biblia todos los días segundo los apóstoles le hicieron a Jesús aumenta nuestra fe decir conmigo voy a orar todos los días esta semana estaba hablando con un amigo estaba con muchos problemas y le dije yo vamos a cortar y anda cinco minutos arrodillate en algún lugar y ora así arrodillate así y así como me contaste a mí decirle a Dios Señor esta es mi situación Señor mi familia mi economía estoy desanimado Padre y te pido que me ayudes Señor yo no estoy hablando solo yo estoy hablando con Dios ayúdame Señor ayúdame Señor te pido por favor tal vez ni siquiera tengo fuerza para para orar Señor pero estoy aquí Señor por lo menos me arrodillo voy a guardar un silencio algo ayúdame estoy deprimido estoy triste estoy desanimado fallé ya no puedo más Señor ayúdame por favor por favor Señor ayúdame ayúdame a dar un paso más un paso más uno más proveeme tu salvación Señor un rato más y yo te aseguro te aseguro que vas a empezar a tener una paz que sobrepasa tu entendimiento yo le dije a mi hijo que ya estaba creciendo entre poco ya vas a irse a la casa vas a ir a estudiar no sé qué le dije mi hijo si alguna vez estás lejos de tu familia si alguna vez te sentís solo papá o si alguna vez tenés un problema sentimental económico y capaz que ya no esté más papá ni mamá contigo te voy a decir una cosa papito arrodillate y llorar en ese mismo momento que vas a empezar a sentir en ese instante paz y fe en ese instante y vas a ver pronto como yo le conté esa historia la provisión de Dios Dios te envía todos los días una provisión te cuento cuál es una esta este mensaje de tu provisión yo no estoy estimulando a nadie esto no es fe en la fe esto no es buena onda esto no es mentalización esto es fe en Dios como es la mentalización es como que yo diga así a ver la fe en la fe es yo tengo fe y sé que esa biblia va a venir a mí en el venga venga ¿verdad? eso es fe en mí mismo en mi poder mental pero fe en Dios ¿sabes cómo sería? suponga que acá mi amigo Carlos es Dios y yo soy un creyente y le digo Dios Carlos ¿me podrías pasar esa biblia? y vení a Carlos por favor pasarme esa biblia no soy yo el que logré esto fue Dios le pedía el que él me pase lo que yo no puedo tener eso es la fe fe en Dios le está pidiendo a Dios ayer me dijo un amigo yo me arrodillo Emilio a orar no puedo achicarme ante ningún nombre ni circunstancias ¿qué es más grande? yo soy un hombre que me arrodilla ante Dios y estoy parado frente al hombre porque me arrodilla ante Dios decí conmigo leo la biblia oro y este es también un camino de fe ejercita tu fe tomando decisiones ejercita tu fe tomando decisiones hace lo que tenés que hacer actúa movete en fe pídele a Dios direccionamiento pídele consejo a todas personas movete salí de tu jaula hay un desierto que conquistar ahora lo que yo quiero es pasar un tiempo oración contigo porque la oración es poder y todo aquello que digan yo soy una persona que necesito que mi fe crezca seriamente yo incluso le voy a pedir no sé si voy a orar por todos estoy solo hoy pero si sé que Dios te va a tocar y a medida que sientas porque es un paso de fe porque así que Dios te va a decir pasar o te va a decir quédate nomás rodillas levanta tus manos y vamos a orar ahora toda la iglesia pidiéndole a Dios Señor dame fe quítame toda duda rechazo toda duda quito mi mi mente mi visión de mi circunstancia y voy a poner la fe en Dios porque vos estás triste ¿sabes por qué? porque crees que esto va a seguir así vos estás triste porque estás solo solo quebrado quebrada que estás y yo te digo vos ves 10 millones de rodillas y te digo quédate un ratito porque al terminar el culto tengo una plata para darte y es más de lo que vos necesitas ¿qué vas a hacer? te vas a alegrar aunque no veas todavía bueno así también Dios te va a proveer lo que necesitar y aunque no veas todavía alegrate en fe es un ejercicio espiritual yo quiero que te ponga en pie por favor no te distraigas no mire tu celular decir conmigo voy a orar sin mi celular voy a leer la Biblia sin mi celular ahora quiero que ores por favor y lo que sienten hacerlo pasen porque cada uno sabe y doble su rodilla cae y derrame su alma delante de Dios no le pidas Señor quiero trabajo no no le pidas Señor que vuelva a mi esposa a mi marido no no le digas Señor quiero que mi hijo salga de las drogas no le digas eso él ya sabe tu necesidad antes de que salga tu boca decirle Señor que no me falte la fe eso es lo más no le digas quítame mi depresión no le pidas nada solamente pedirle esto que mi fe no falte Señor porque si tengo fe en ti lo tengo todo sin fe es imposible agradar a Dios empieza a orar por favor que nadie me mire hay gente que está en luto hay gente que tiene una enfermedad grave o alguien que ama tiene una enfermedad grave dile al Señor que no me falte la fe hay gente que tiene problemas laborales en su trabajo hay gente que tiene temores temor a la muerte a envejecer temor a perder algo no le pidas Señor no me quites nunca mi casa no decirle que mi fe no falte Señor hay gente que está cansado de sí mismo a mí ya me ocurrió me cansé de mí mismo me cansé de no poder ser lo que yo creo que Dios me pidió ser me siento sin autoridad para predicar mi esposa sabe mi pastor sabe he tenido luchas emocionales muy fuertes para seguir en el ministerio esto es muy pesado pero no le voy a pedir al Señor más gente ni más gracia le voy a pedir al Señor una cosa que no falte mi fe un día a la vez seguiré caminando yo quiero que ore ora audiblemente los intercesores pueden pasar hay gente acá adelante bendigo tu vida mujer si hay una palabra de parte de Dios empiecen a hablar Dios mismo les toca Dios mismo le bendice aleluya Padre aleluya Padre Señor dame fe Señor dame fe dame fe un día a la vez yo vengo a decirle a ustedes hoy de parte de Dios créanme créanme en el nombre de Jesús vengo a decirle sigue caminando en medio del desierto porque ese es el lugar donde yo moldeo tu carácter dice la Biblia que el que su alma no es recta se enorgullece y dice el orgullo de decir Dios no va a hacer nada Dios no puede hacer nada más nada es orgullo se acabó es orgullo es orgullo es orgullo dile al Señor aumenta mi fe el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá persigue tu milagro ese milagro no necesariamente es físico puede ser emocional espiritual pídele a Dios fe dile audílemte Señor quiero fe quiero fe todo está morando todo está morando los que están arriba van a morar tu gloria y poder acércame te quiero ver que nadie mira a nadie por favor escóndeme en tus brazos Señor aumenta mi fe acércame te quiero ver y en tus brazos tu permiso aumenta mi fe aumenta mi fe y hazla crecer quiero tocar tu gloria y poder acércame te quiero ver en tus brazos y en tus brazos y en tus brazos y en tus brazos y en tus brazos Dios me quiero esconder aleluya y en tus brazos aumenta mi fe aumenta mi fe la crecer en tus brazos quiero tocar en el nombre Jesús tu gloria y poder el desierto te va a acabar acércame va a llegar ese momento te encanta que tu fe solamente eso Señor que mi fe no falte Señor que mi fe no falte no le pidan otra cosa pídale fe aleluya 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 que te bendiga que te bendiga si estás con alguien de tener confianza y si no pedirle permiso quiero que oremos uno por otro si es tu familia tu pareja tu hijo con mayor razón si es un desconocido con mucho respeto puedo orar por vos y quiero que ores por esa persona e intercedas por él por ella dile Señor que no falte la fe a mi hermano a mi hermana Señor que tengamos victoria sobre el rencor victoria sobre nuestras debilidades emocionales victoria sobre nuestras dudas en el nombre de Jesús digan conmigo un día a la vez no voy a retroceder voy a vivir por fe porque si retrocedo el Señor dice que eso no agradará a su alma un día a la vez en el nombre de Jesús te pido hoy Señor paz hoy hoy dame mi porción de fe mañana a la mañana te estaré pidiendo lo mismo y así todos los días de mi vida hasta que me llame a tu presencia hoy solamente necesito mi porción de fe Señor hoy necesito hermana para hoy mañana me dará lo que necesito en el nombre de Jesús amén dale un aplauso al Señor que Dios te bendiga que el Señor te bendiga te bendiga me llame a tu a tu